La Secretaría de Turismo aprovecha para dar a conocer lo que tiene la región con los participantes del torneo Sub-6 y Sub-8. Lo que son las visitas al puerto, lo que son las visitas a Malgrades en Barra de Pich, Barra de Santana y posiblemente algún recorrido a los campamentos tortugueros. ¿Esto ya está programado? ¿Van a ser algunos equipos? Sí, ya hay algunas delegaciones inscritas en lo que es los recorridos al puerto y de igual forma lo de los manglares. Ya sabes, los partidos se van a llevar a cabo por la mañana y algunos por la tarde y en este caso hay muchas delegaciones que van a quedar con tiempo muerto y que conozcan qué más es la ciudad de Lázaro Cárdenas, donde los recibimos cordialmente. Así que ellos se lleven una buena impresión de esta ciudad, de esta costa que tenemos tan bonita y que lo promocionen allá en sus estados. Se espera la llegada de más turistas para estas vacaciones de verano. Estos paquetes de artesanías fueron otorgados por la Casa de Artesanías de la ciudad de Morelia y junto con nosotros le hicimos el apoyo aquí al señor Felipe Neri para otorgárselos a cada delegación. ¿En plena temporada de vacaciones, la invitación, cómo estamos? Pues esperemos que estemos con una ocupación al 100% como temporadas anteriores. Pues ya sabes, ahorita que es verano, sol y playa, no sé, es acorde acá a lo que es la costa michoacana de estas hermosas playas y esta gastronomía que tenemos por acá. Alcalde municipal afirma que es una oportunidad para que se conozca el municipio y vean lo seguro que es la región y el estado. Esto nos permite a nosotros tener primero un lugar en el estado de Michoacán donde estamos ocupados buscando que la economía se reactive a través de estos eventos deportivos donde tenemos una presencia de más de 2.000 ciudadanos fuera del estado que vienen a visitar a Michoacán, que vienen a visitar a Lázaro Cárdenas, que vienen a hospedarse en nuestros hoteles de nuestro municipio de Lázaro Cárdenas, que van a dar un recorrido en distintos puntos de la ciudad y esto obviamente nos permite a nosotros que cada uno de ellos se lleve un mensaje que es lo que yo manifesté. Un Michoacán seguro, un Lázaro Cárdenas seguro, donde ellos tienen que ser portavoces que Lázaro Cárdenas y Michoacán es un estado seguro, que es un estado donde pueden estar visitándonos de distintos puntos del país, de distintos estados, que esto es obviamente el calor humano que le brinda a cada uno de los michoacanos y los lazaro-cárdenenses a estas más de 2.000 familias que están el día de hoy. Oscar Camacho para Noticieros Nuestra Visión.